El misterio llega con Samarín Samarín, el misterio llega con Samarín Hasta batas son los ceos, luchas por los ceos El misterio llega con Samarín Lúas que han oaltó, mil estrellas alrededor Bailando a piedades, osos en melón Lúas que han oaltó, mil estrellas alrededor Bailando a piedades, osos en melón Samarín, el misterio llega con Samarín Hasta batas son los ceos, luchas por los ceos El misterio llega con Samarín Samarín, el misterio llega con Samarín Hasta batas son los ceos, luchas por los ceos El misterio llega con Samarín Hasta abatas son los ceos, luchas por los ceos Nostros円os son los gafas Paremos negarios para nos salvar A sabre irás a copar, nos cruce los dos lugar Paremos negarios para nos salvar A sabre irás a copar, nos cruce los dos lugar A sabre irás a copar, nos cruce los dos lugar A sabre irás a copar, nos cruce los dos lugar A sabre irás a copar, nos cruce los dos lugar